Hola, buenos días. Soy el licenciado Gerardo de la Rosa Carmona, encargado de despacho del Servicio Nacional de Empleo. Y hoy me complace informarte que próximamente tendremos ya nuestra primera Feria de Empleo de manera presencial. Es una Feria de Empleo para la Reactivación Económica Cuernavaca 2021. Será en la Plaza Forum el próximo 8 de julio. ¿Quieres acudir? Acércate, regístrate www.ferias.empleo.gov.mx Acuérdate que tienes que registrarte para poder ingresar. Te comento que contaremos con más de 25 empresas y más de 400 plazas disponibles para ofrecerte. Tomaremos todas las medidas necesarias, todas las medidas sanitarias que han determinado nuestras autoridades competentes para tal efecto. Muchas gracias.